What's up bandita, bienvenidos sean el día de hoy a otro nuevo video Y bueno amigos, el día de hoy ya nos encontramos hasta Tepozoatlán, Tepozoatlán, este, Estado de México Y pues, no hombre, nos hicimos casi 3 horas para llegar hasta acá Pagamos como 20 casetas el día de hoy para llegar acá Y bueno pues en esta ocasión ya está por acá el Estratégico, Estratégica Creativa Y bueno pues ya, aquí está la banda, el día de hoy Este, a ver, presentes la banda Ahí mi hermano, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Ángel Ángel, Ángel Sonido Fragoso Eso, y de este lado, ahí está Sonido Fragoso Eso, y de aquel lado el festejado el día de hoy Mr. Keog Mr. Keogson, dice Ahí está Y bueno chamacos, pues el día de hoy vamos a darle el día de hoy A la grabación del día de hoy Y bueno pues chamacos, ya de este lado igual Vean, ya están, este, poniendo algo de equipo Y bueno pues, me voy a hacer un poquito más para allá Para que chequen Ya la, ahora sí que la iluminación Todo eso que están poniendo ya, allá arriba Está, es una callecita bastante chiquita Pero me imagino que los bailes se han de poner Hasta reventar aquí Así es que, chamacos Ah, mira Desde por allá quieres Saludo hermano Ahí está Bueno chamacos Ahora está, este, seguimos Andamos un poco malos Un poquito malos, malos, malos El día de hoy No podemos gustar tanto Pero vamos a darle Al día de hoy a la sonideada ¿Verdad? Vamos Vaya, vaya Corazón sincero Wey Bueno amigos Pues ya estamos acá Con la familia El buen Keo ¿Cómo se llama su esposo? De veras Se me olvidó el nombre ¿Cómo se llama? Ulises El bueno Ulises Ahí está Ahí está Ahí está Les estoy diciendo Les estoy diciendo Que ya nos invitaste Un taquito por acá Claro Ahí está Ahí está Aquí el taquito Ahí para que No pasen a ver Porque tragosas Y la serie Y la serie Ya está Ya está Por allá la familia Ahí De este lado Chequen Está Estrategia creativa Y la señora Por allá La señora Ya calentando Al día de hoy Su mamá de Ulises Ah Su mamá de Ulises Dice la señora Bueno chavacos Vamos a A comer por aquí Un taquito Que ya nos ofrecieron Y pues ahorita Nos vemos Bye Y bueno amigos Pues en esta ocasión Ya me encuentro Bueno pues En un aniversario más Del sonido Keutzon Y bueno pues Aquí está mi compadre Preséntate mi hermano Entre las cámaras De DJ Barbie Hola mi gente Pues este Soy Ulises González Mister Keutzon Aquí en Tempozotlán Eso Vamos Que se presente La demás banda A ver Antonio Navarrete Staff de sonido Keo Ya me dijeron Que es como el Cebollas 2 Más o menos Así Eso Ricardo Hernández Presidencial Británico José Octavio Velasco Fragoso Sonido Fragoso El chiquito El chiquito No tenías que recalcar eso hermano Este Bueno Ya que estamos por acá Platíquenme un poquito Sobre el evento Que estamos viendo A continuación Del evento Que vamos a vivir hoy Platíquenos ¿Por qué hacen este evento? Aparte de que sabemos Que están festejando Tu aniversario Tú me dices Que mucha gente Se reúne De aquí De allá Entonces platícame Un poquito Sobre todo eso Sí mira Este evento Se viene realizando De hace 12 años Consecutivos Celebramos a Santa Cecilia Y celebramos Y celebramos mi aniversario Dos años consecutivos Cada año se hace esto Y pues Tú verás ahorita Este Cómo llega la gente Y baile Y baile Y no para Eso Bueno ¿Alguna cosa Ustedes como compañeros Que quieran recalcarle El día de hoy A Sonido Keo? Bueno Más que nada Primero pues Muchas felicidades Y gracias por habernos invitado Otro año más Otro año consecutivamente Y gracias por la invitación Y tú mi querido Fragoso No pues gracias a Keo Por darme la confianza De ayudarnos A organizar este evento El día de hoy Y porque te trajimos A este evento Barbie Eso No ya te voy Muchas gracias A Sonido Fragoso Por habernos invitado Hoy a Estrategia Creativa Y de Barbie Solidero Y bueno ¿Qué te parece si Ya que estamos Ante la cámara Me platicas un poquito más Sobre Keo Xon ¿Cuándo es que empieza Keo Xon? ¿Por qué Keo Xon? Pero vamos por partes ¿Cómo empieza tu gusto Por la música sonidera? Bueno La música Yo creo la traigo Desde la sangre Desde cuando estaba chavo Pues yo quería Tener mi sonido Anteriormente Teníamos la idea De aquí en la familia Tener un grupo Pero pues Desafortunadamente Nadie Nadie le quiso Seguir más que yo Con el sonido Esto empezó Por allá del año 1997 Empezamos a Hacer el sonido Ok Bueno Platícame un poquito Sobre Dices que en 1997 Inicias Y ¿Cómo fue que Empezaste ya A tener tu propio equipo? Con qué Digamos Vamos por una pregunta Simple y fácil ¿Con qué equipo empiezas? Ah ok Nosotros empezamos Con una grabadora Una Ahora sí Un cabezal De un componente Y Cuatro bocinas Ahora sí que de estéreo Era con lo que íbamos a tocar En ese entonces Curábamos De 50 a 100 pesos Por evento Estaba re bien Este Platícanos La historia De Keogs ¿Por qué Keogs No? Alteriormente Ya habías tenido Algún otro nombre O De dónde viene O de dónde surge Ok Sí mira El nombre de Keog Es por Por el dios egipcio Que era Keogs Nosotros le quisimos Dar un toque más Pues más Este Diferente ¿No? Por eso que le pusimos Keogs En sí En sí Sonido Mr. Keogs Así es Ok Pero no tiene algún significado Para ti que digas No pues significa esto Para mí O algo así No pues para mí significa Ahora sí que es Como le digo a todos Como mi otro chamaco ¿No? Porque hay que Hay que andarlo manteniendo Y hay que andarlo Este renovando Dice Porque si no pues Ahora sí es renovar o morir Tenemos que andar Así es siempre La vida de los sonideros Así es Y bueno pues Ustedes Por ejemplo Ustedes ¿Desde cuándo lleva Conociendo a Keogs? Que tendrá Alrededor de unos Diez años Más o menos Más o menos Sí Hace como diez años Este Entonces usted vio Sus primeros pininos De El buen Keogs Algo parecido Algo parecido Y tú mi hermano Fragoso ¿Desde cuándo llevas Conociendo a El buen Keogs? Ay Dios Hace un año Que me empecé A meter en esto Del ámbito sonidero Y empecé Empecé a juntarme Con toda la banda Dos dobles Bocina de diez pulgadas Y en la de arriba Traemos JLS Esa JLS Cómo es buena Ahora Platícame un poquito Sobre El tema De tu iluminación Y otra cosa ¿Tan fácil Te ha sido El levantar Este equipo En estos años? No Es muy difícil Es muy difícil Ahora sí Así que Anteriormente Yo traía 16 turbos 16 turbos Y traía 12 medios Pero era un batallar Porque para sacar Todo el equipo Digo En esta parte Del estado de México Hay mucha competencia Por todos lados Y hay quien Malsabarata Y pues quien Deja menos las cosas Entonces Preferí vender equipo Y tener un equipo Más o menos apto Para un evento Pues más o menos Este De unas mil gentes Mil doscientas gentes Ok Perfecto Bueno pues No sé Alguna cosa Que quieras recalcar El día de hoy De antemano Gracias a Sonido Fragoso A Sonido Británico A Sonido Este Al buen Keok Por habernos invitado El día de hoy Este No sé Alguna cosa Que quieras recalcar Este Algún saludo Para la banda De aquí Para tu familia Dices que aquí Toda la colonia Son familia Entonces Algún saludo Si pues más que nada Les agradezco aquí A los compañeros A Fragoso Que fue Este Quien te invitó Bueno también nosotros Aquí al buen Al buen potrillo Que él viene como Seis, siete años Siguiendome En el aniversario Él es el que me apoya Y aquí a A mi charana estrella Que es el que El que pues Nos damos Nos damos ahí en el staff Este Para Para Ahora sí Para complacer a la gente ¿Y qué tal Le es como patrón? No pues Buena onda Si puedes decir No Sinceramente Pues sí Este Me ha ido enseñando Cosas que Es esa Si Si este Reflexionas mucho Y Si este Si es buen patrón Aquí Eso Eso es bueno Es bueno que hable Uno bien De la gente Que nos apoya Y todo eso Y bueno pues Ustedes algún saludo Ya para recalcar Y terminar Esta pequeñita Entrevista Pues claro que sí Para toda la gente Sonidera Que esperemos Que esta noche Se den cita Yo por mi parte Pues es todo No pues yo sí Tengo varios saludos Tú manda los que quieras No pues un saludo Hasta Chiapas Porque me van a ver en Youtube Un saludo hasta Chiapas A la familia Velasco Y también a mi familia De aquí de Tepozoclán La familia Fragoso Por eso le puse Fragoso Porque somos de aquí Eso Y Fragoso Bueno pues Antemán De antemán muchas gracias A todos ustedes Por habernos hecho la invitación El día de hoy En la cámara Mi compadre Estrategia Creativa Y bueno pues chamacos Vamos a seguir en el video Vámonos a hablar El tema que nos dice La muñequita La muñequita fea Vamos a bailar Cumbia Ahí está Palmejado El Fragoso Como da lata El güey Es la muñequita fea Señores Vamos a bailarle Ahí está Pal Barbie Sonidero Estrategia Creativa Hoy presente Porque siempre se le ve Triste y sola Nunca se le ha visto Con galán Vamos a bailarle Vamos a bailarle Una belleza Te llaman la muñequita fea Te llaman la muñequita fea Te llaman la muñequita fea Se, 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 se Porque nunca se vaya Y arreglar Y desecha un olor a desamor Te llaman la muñequita fea Y ahí está para los amigos De truyano Hoy presente La muñequita fea La maldad Sonidera Y bueno amigos Pues ya estamos aquí En la casa del buen amigo De estrategia creativa Y bueno pues este Se preguntarán Por qué no estoy en mi casa Porque me queda más cerca Y acá me da chance De quedarme Y ya este Posteriormente Pues ya de aquí salgo yo Para mi casa Está como Unos 40 minutos Más o menos Y bueno pues el día de hoy Este Ya nos este Estamos retirando Bueno ya me estoy retirando Para mi casa Ahí ya termino el video Que les parece Ah les dejo aquí Una parte donde Me Como les diré Me agradó bastante Que No se necesita O sea Para que vean Que la gente es de ambiente Y no se necesita Un gran equipo Ni se necesita Pues si no Tener un Pues si Espectacular equipo Para hacer bailar a la gente Y con dos bocinas Dos bocinas Pudo hacer bailar A tanta gente Eso es lo que me sorprende Y aquí les dejo Un pedacito Y después Posteriormente Nos vemos en la casa Un pedacito Un pedacito Un pedacito Y te fui a Peri Para bailar Un pedacito Para poder Y no querías A ti a bailar Un pedacito Así Posteriormente Tener un pedacito 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 ¡Gracias!